Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Carla Rosales, para los que no me conocen. Bueno, créanme que este video estuve pensando muchísimo, muchísimo, muchísimo si grabarlo o no. Porque es sobre un tema muy delicado que está sucediendo en estos momentos y que pues anda viral en las redes sociales. Y es el tema de Yudicita Vlogs. Yudit es una muchacha mexicana de 32 o 33 años que desde hace un año viene batallando con cáncer fase 4. Ella en estos momentos se encuentra muy mal y muchos de los que tenemos canales han hecho video pidiendo oración por ella. Pero muchos han sido criticados porque dicen que nosotros lo que buscamos nada más es colgarnos de la fama de ella. Entonces, pues, por eso es que yo no quería hacer video. Pero, ayer viendo un video de Paula Martínez, mi amiga Paulita dio una idea fantástica que, bueno, los que tenemos canal monetizado y hacemos video hablando de Yudicita, los ingresos que recibamos se los podemos donar a ella, a Yudicita. Me parece una idea excelente la cual te aplaudo, Paula. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta idea. Y pues, miren, ¿cómo podemos ayudar a Yudicita? Primero, lo que les acabo de decir, los que tenemos canal y hacemos video, pues, darle los ingresos a ella o si no quieren darle todos los ingresos, darle el 50% de ingresos que recibamos de los videos o del video donde hemos hablado sobre ella. Segundo, vamos a su canal y veamos sus videos. Dejemos pasar los anuncios para que a ella le lleguen los ingresos. Yo, ayer por la tarde, estuve viendo varios videos de ella y dejé pasar los anuncios para que los ingresos le lleguen. Y tercero, la oración. La oración es muy poderosa. Si tú crees en Dios o crees en otra religión o en lo que sea, pídele por Yudicita. Ella necesita muchísimo de nuestras oraciones. Créame que la oración es poderosa y yo soy testigo de ella. Miren, sé que no se compara con nada con lo que ella está padeciendo en estos momentos, pero tengo 15 años de padecer lupus. Es una enfermedad autoinmune. Y créame que batallar, batallar con una enfermedad crónica es muy difícil. Como les digo, no se compara con nada con lo que ella tiene, pero yo la entiendo. El día de ayer en el video que ella subió, a mí se me hizo chiquito el corazón porque dijo unas palabras como que ella ya no tiene fuerzas. Y sin embargo, en medio de su dolor, ella se puso a cantar una alabanza que se llama Cien Ovejas. y no sé, miren, de verdad yo quisiera estar cerca de ella y darle un abrazo porque créanme que yo que he pasado por situaciones, una tan sola vez, he pasado un mes ingresada en el hospital y créanme que se siente muy bonito sentir el apoyo de las personas, de tu familia, de tus amigos, de gente que te rodea. Yo recibí muchísimo, muchísimo apoyo de conocidos de mi mamá, gente pues que yo no conocía, ellos tampoco me conocían a mí y sin embargo, ellos me dieron su apoyo. Me imagino que Judicita ha de sentir lo mismo, ver que tanta gente la está apoyando, pero, pero, así como vemos personas que la estamos apoyando, hay personas malintencionadas, pero malintencionadas que me da coraje, me da coraje, de verdad. He visto muchísimos comentarios hablando mal de ella, expresándose mal de ella y yo digo, ¿de cuándo acá nosotros nos volvimos jueces para juzgar a las personas? Miren, los comentarios que más he visto hablando mal de ella y juzgándola es porque dicen que a ella le dieron ayuda económica y ella compró muebles nuevos para su casa. La están juzgando horrible por eso y miren, acá en la tierra nadie es perfecto, nadie, nadie absolutamente, nadie es perfecto. Si ella hizo eso, ella tendrá sus razones. Pero miren, yo considero que si tú vas a ayudar a una persona, no vas a andarlo sacando en cara o esperando que ella haga lo que tú quieras con la ayuda que tú le has dado. O sea, si vas a ayudar, no mires a quién vas a ayudar y lo que va a hacer con esa ayuda que tú le estás dando. Haz el bien y no mires a quién dice el dicho por ahí. Entonces, de verdad es muy feo. También hay comentarios como que por qué se llenó de hijos. Por favor, gente, o sea, cómo Judith se iba a imaginar que ella iba a tener cáncer. Cómo ella se iba a imaginar que ella iba a estar sufriendo todo esto. Que no solo está sufriendo ella, están sufriendo sus hijos también. No podemos juzgarla por eso, que ella se llenó de hijos. O sea, son unas palabras muy crueles que si ella las lee, pues, espero en verdad que no las lea porque de verdad se siente muy feo que la gente esté criticándola de esa manera. De verdad, de todo corazón, yo espero en Dios que ella se recupere, que Dios le dé la sanidad que necesita su cuerpo, sus hijos la necesitan. Ella tiene tres niñas que están pequeñas. Los cuatro niños están un poquito más grandes, pero igual, si yo tengo treinta y un años yo siempre voy a necesitar a mi mamá. No me imagino esos niños lo que están pasando en estos momentos que no tienen a su mami cerca de ellos. Pónganse a pensar un poquito en eso. No solo veamos que tal vez ella se equivocó o cosas así. Podemos ayudarla de las formas que ya les mencioné antes. Llevémosla en nuestras oraciones. La oración es muy poderosa. y pues bueno amigos, esto era todo lo que les quería decir. Ayudemos a Yudicita. Vayamos a su canal, apoyémosla para que ella reciba ingresos. Yo no tengo las posibilidades económicas y ya vemos muchas personas que queremos ayudar, pero no podemos hacerlo económicamente porque no tenemos las posibilidades. pero yo estoy haciendo acá este video de verdad tengo mucho deseo de ayudarle. Tal vez no puedo ir en estos momentos y decirle voy a depositar una cantidad de dinero porque no la tengo pero cuenta con mis oraciones y si este video llega a tener muchos, muchos ingresos van a ser para ella. Paulita, si estás viendo este video y tienes el nombre de la persona que tiene el contacto para la cuenta bancaria de Yudicita, házmelo saber por favor. Y pues bueno amigos les mando un abracito lleno de amor todo mi cariño muchísimas bendiciones haz el bien y no mires a quien. Nos vemos en un próximo video aquí en mi canal. Bye.